Y ahora nos comunicamos con dos excarcelados políticos que han sido despojados de su ciudadanía y han sido objeto de la confiscación ilegal de sus bienes por la dictadura de Daniel Ortega. Ellos son Cristian Fajardo, del Movimiento Cívico de Masaya, quien estuvo preso entre 2018 y 2019, y Freddy Navas, uno de los líderes del Movimiento Campesino, que estuvo preso primero entre 2018 y 2019, y nuevamente entre 2021 y 2023, y fue excarcelado y desterrado en Estados Unidos el 9 de febrero de este año. Alejandra Padilla nos cuenta la historia. Cristian, Freddy, gracias por brindarnos esta entrevista sobre la confiscación de sus bienes. Cristian, el pasado 15 de febrero fuiste despojado de tu nacionalidad nicaragüense junto con otros 93 ciudadanos, y recientemente denunciaste la confiscación de bienes familiares en Masaya. ¿Qué bienes te confiscaron? El martes 14 de marzo fue el primer día que llegó la Procuraduría al antiguo Hotel Masaya, que fue quemado en el 2018 por el régimen. También a la par del hotel hay una casa que se adquirió muchos años después, que funcionaba como una extensión del negocio del hotel. Estas dos propiedades prácticamente fueron ya confiscadas por la Procuraduría. El día miércoles ya se presentó la policía y, bueno, no sé, cambiaron los candados, hicieron lo que tenían que hacer, ver cómo estaban las propiedades. Y yo no quise denunciar nada, no quisimos hacerlo público porque, bueno, que fue público, pues, porque en las redes sociales nadie se escapa, alguien que lo ve, lo denuncia. Pero tenía la esperanza de que mi casa de habitación no la tocaran, pero no. El día viernes de esa semana prácticamente ya se tomaron mi casa de habitación. Una confiscación bien traumática porque los portones eran de hierro y, según me cuentan, se escuchaba hasta en las otras calles los golpes para poder abrir la puerta. Y, bueno, se me escapó. Les hubiera dejado la llave de alguna manera, pues, para que no la destruyeran. En el caso de mi casa, ellos ahorita están queriendo poner, parece, una oficina, no sé de qué, si de la alcaldía o de alguna institución de de esta organización criminal y. Tienen que darle mantenimiento hasta cierto punto me están haciendo un favor, pues, porque ya no voy a estar gastando lo que tenía que gastar mensualmente por darle un poco de mantenimiento a mis propiedades. Algo también que que quería dejar claro es que estas propiedades han sido adquiridas por mi familia. Esto fue herencia que me dejaron mis padres en vida porque todavía los tengo en vida. Es ha sido el patrimonio familiar, el esfuerzo del trabajo de mi mamá, de mi papá. Cristian, estas propiedades estaban habitadas. Recibiste algún aviso previo notificando que estas propiedades serían tomadas o no. Cuando escucho, pues, que mi nombre está en la lista de los 94 y que parte de la resolución estaban, pues, estaban, estaban siendo claros, pues, de que nuestras nuestras cosas iban a ser confiscadas. De todos modos, nuestra familia ya estaba preparado para eso y ya nosotros sabíamos que estaba en una gran posibilidad de que esto pudiera suceder. Vivía mi tío todavía en mi casa, mi tío Adolfo René, tal vez ustedes lo recuerdan, que es el que estaba en el hotel cuando llegaron los paramilitares a quemarlo, que casi me lo matan. Salieron una foto bañado de sangre, mi tío tal vez lo recuerdan. Entonces lo que hicimos fue moverlo de ahí, que se fuera para otro lado y sacamos las cosas que podíamos sacar. Sí, algo que me molestó un poco fue que en mi casa de habitación nosotros teníamos un aparato para poner la bandera azul y blanco que históricamente, desde antes del 2018, desde muchos años antes, nuestra familia acostumbraba a poner la bandera en septiembre y en momentos, pues, específicos, a veces como sinónimo de protesta. Entonces, ese aparato para poner la bandera ha estado ahí durante décadas y en ese mismo aparato pusieron una bandeja roja y negra en mi casa. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de lo que estamos viviendo. A veces me deja un poquito de mal sabor cómo va a estar una bandera roja y negra en mi casa. Pero bien, la historia se está escribiendo. Los vecinos, la gente que me conoce, sabe del atropello que estamos viviendo, nuestra familia, sabe de que nosotros nunca fuimos parte de esa estructura criminal ni de otra estructura de partido político. Pero bueno, lo estamos viviendo y lo estamos asimilando con el mejor ánimo posible, teniendo la certeza que lo más pronto posible eso va a regresar a nosotros y va a regresar mejor a que como estaban ahorita. El hotel quemado, la casa con un poco de falta de mantenimiento. Yo sé que lo vamos a recibir mejor y pronto. Cristian, en tu caso, ¿las confiscaciones fueron perpetuadas por la procuraduría o por la policía? ¿Quién ejecutó la confiscación? En el caso del hotel, del antiguo hotel Masaya quemado por este régimen criminal, el primer día, que fue el martes, el martes 14 de marzo del 2023, llegó la procuraduría. Al día siguiente, llegó la policía. Pero en el caso de mi casa, que sí fue el viernes, tres días después, ahí sí llegó la policía, cerró toda la cuadra, no dejaron pasar a nadie, infinidades de amigos, me llamaron que querían pasar, tomar algún video o foto, pero no se podía. Mis vecinos, aterrorizados, ninguno de ellos, creo que tomó fotos o videos, por el estado de terror que tiene la dictadura criminal en nuestro país. Don Freddy, usted también fue escarcelado, desterrado a Estados Unidos y despojado de su nacionalidad. La semana pasada denunció el asalto de su casa en Managua por agentes de la policía. ¿Qué te puedo decir? El día martes, 14, 18 días, mi esposa sale de Nicaragua hacia Panamá. Y el día jueves, estaba la policía allá en la casa. Era la dirección de auxilio judicial los que llegaron a mi casa. Y entraron con lujo de violencia, digo con paramilitares, porque entraron policías y gente de civil. Y ahí permanecieron hasta casi la medianoche. Sacaron varias cosas que igual los vecinos no pudieron estar filmando todo o tomar fotos de todo. Cerraron las calles también, pusieron vehículos, cerraron las calles, pusieron conos. Y ahí ha permanecido la policía desde entonces. Salieron de la casa, pero están afuera, la policía, pero son de la dirección de auxilio judicial. Don Freddy, pero esta casa estaba a nombre de su esposa. Por eso para mí es que han caído tan bajo. Porque en realidad la casa está a nombre de mi esposa. Todo el tiempo ha estado en nombre de mi esposa, todo el tiempo. No es que hasta hace poco la cambiamos de nombre. Siempre está a nombre de mi esposa y mi esposa está en Panamá. Él se salió normal verdaderamente del aeropuerto. Son de viaje de Guaranga, son tan necios, tan torpes, tan bajos. Los que saben hacer ellos son perversos y son malvados. Y ese es su método de querer intimidar o querer meter miedo a las personas. El 15 de agosto del año pasado me llevaron agua a mí, a mi celda, porque nuestras esposas, nuestras familias llevaban agua o los frescos a la celda. Llegó la propia subcomisionada Johanna Whitford-Bettacur y me enseñó una botella con agua y me dijo, Don Freddy, usted no tiene derecho a tomar agua hoy porque el agua que vino vino con hoyos. Y qué raro, me enseñó hasta los hoyos. A mí tres días después me vuelven a llamar a interrogatorio y me dicen de que había llegado otra vez botella con agua, que la habían revisado, esa agua, y que habían descubierto que en esas botellas que iban así abiertas llevaban veneno. Llevaban veneno y que tenían las pruebas y todo de que eso era veneno mortal y andaba la orden de detención para mi esposa. Porque la única manera de cómo investigar todo eso era a través de detenerla a ella y llevarla al chipoto. Entonces, lógico, ahí sí, yo me preocupé muchísimo, no por lo que me pudiera pasar a mí ahí adentro, que las intenciones eran claras de quererme asesinar, sino la intención de querer echarle la culpa a mi esposa y querer culpar a ella de lo que me pudiera pasar a mí ahí adentro. O sea, que todo lo de mi casa no me extraña absolutamente nada, sino pues que es una excusa más y una bajesa más de este gobierno. El gobierno también ha cancelado pensiones de vejez y ha cerrado cuentas bancarias a otros nicaragüenses que fueron despojados de manera arbitraria de su nacionalidad. ¿Qué estás diciendo eso? Yo desde el 2018 estoy vetado, se puede decir, por la unidad de análisis financiero, la UAF, y vieras qué terrible es querer ir a pagar agua, luz o teléfono o hacer cualquier transacción y hasta ese momento a uno se le olvida, ajá, no puede uno pagar en ninguna institución financiera. Puede uno realizar pagos ni tener cuenta de banco, ni recibir ni enviar dinero a Nicaragua desde el 2018. Y sí es incómodo. Cristian, ¿qué impacto tienen estas confiscaciones para ustedes y sus familias y también en la seguridad jurídica de los nicaragüenses? Bueno, el impacto en nuestra familia prácticamente ha sido un impacto de... Un poco, ¿cómo te puedo decir? Ya estábamos esperando esto y estábamos preparados para esto. Tanto así que yo intenté vender en dos momentos el Hotel Masaya con dos clientes, con dos personas serias que se habló bastante, se hicieron negociaciones, ellos con sus abogados, yo con el mío y de pronto dejaron de comunicarse y dejaron de contestar nuestra llamada. Imagino, pues, porque cuando estaba ya dándose la negociación fueron a las instituciones de la dictadura, pues, porque así es, cuando vas a comprar algo tenés que reportarlo e irlo a inscribir y no se pudo. Igualmente, intenté alquilar, hicimos un contrato y, bueno, es más, hasta pagué los impuestos municipales, casi 900 dólares de impuestos municipales, me los aceptaron, pero nunca dieron la solvencia municipal. O sea, aceptaron el dinero, se lo robaron y no nos entregaron lo que necesitábamos, que era la solvencia municipal. Así que el impacto, creo yo, como mencionaba don Freddy, es para la sociedad nicaragüense, para la seguridad jurídica. O sea, es evidente de que en Nicaragua no hay un estado de derecho, de que cualquiera puede ser confiscado, que ahí las leyes no son las leyes de la dictadura, no son las leyes de un estado formal. Así que si no le cae bien un empresario, un inversionista a la dictadura, si no paga las coimas, si no paga lo que tiene que pagar para permitirle trabajar en el país, simplemente lo despojan de todos sus bienes, porque en Nicaragua no hay ley, no hay estado de derecho, que es algo de lo que tenemos que transformar y cambiar en el futuro que se acerca. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.